Hola queridos amigos de youtube, bienvenidos otra vez en el craft a mi canal, yo ahora que estoy con los juegos del hambre Los voy a poner los juegos Grabar un nuevo Con Do C Estos son los juegos del hambre Que una vez subidito de los juegos del hambre pero era diferente, ya no se explicaba las normas de youtube Que youtube puso sus estúpidas normas que no sirven Y tienen que entender amigos que es que youtube te da premios, te da botones, todo Escuche que hay un nuevo premio de youtube, se llama Que se llama, no me acuerdo como usted, que es una cámara de 50 millones de suscriptores Y yo quiero llegar a esa meta para ganarme esa cámara Y tengo que ganar espejos porque si no me van a matar todos y por ejemplo les quería decir que estaba subiendo otro video desde Skywars si no me gustaría subir al limpo crack ay que voy a usar, tengo que ponerme atento y entonces me gusta ya subir al limpo crack y no me van a lll aqui te vas a ponerlo ya no me van a lll y no me van a lll y no me van a lll y también y no me van a lll y no me van a lll ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.